Estas viendo LG Pau Continúas viendo LG Pau Hola que tal, yo los saludo desde la parrilla argentina Hoy prepararemos la receta mar y tierra Y quien nos la va a enseñar a preparar El chef de la casa, se trata de Manuel Gaviria Manuel un saludo muy cordial para ti Por habernos recibido en el restaurante en la mañana de hoy Que está ubicado en Dos Quebradas, municipio de Risaralda Muchas gracias a ti Jackie por tu invitación Y pues para extenderles también la invitación a los televidentes Para que vengan a visitarlos al restaurante de parrilla argentina Que está ubicado en Valer, carrera 16, número 1654 Y puedan deleitarse con los platos que tenemos Porque la receta del día de hoy se llama así, mar y parrilla, mar y tierra De mar y tierra, mar y tierra Pues es como la fusión que tenemos acá en el restaurante Que es un restaurante tipo argentino Que está como enfocado en la carne Pero la fusión que nosotros queremos hacer es Esa fusión de la carne y los mariscos De que la gente sepa que pueden venir a comer tanto como una pieza de carne Como comerse un plato de mariscos Y en este caso, por qué no, combinar los dos platos O sea, combinar las dos proteínas en un solo plato Claro que sí, que hay para todos los gustos Para todos los gustos Bueno, vamos a hacer entonces esa receta ¿Cuáles serían los ingredientes que vamos a necesitar para que ustedes en casa? Tomen lápiz y papel Pues los ingredientes principales son las proteínas Que es, en este caso, langostino Solomo de res O sea, mar y tierra Langostino y solomo de res El langostino está previamente... Previamente pelado Ajá Y desvenado Ya lo tenemos lavado, listo para sazonar y llevarlo a la sartén Este plato lo vamos a acompañar con un puré de papa De papa criolla, un puré rústico Ajá ¿Qué otro ingrediente vamos a utilizar? Vamos a utilizar un par de salsas Vamos a utilizar un par de salsas Este plato es perteneciente a la cocina francesa Vamos a utilizar un par de salsas de la cocina francesa Que... Esta es la salsa de miglas, que es la salsa de carne Con la cual vamos a bañar el solomo de la res Y la salsa de pollo Pues la base de pollo Que es la salsa blanca La salsa bechamel o beluté Listo Que es con la que vamos a bañar los langostinos Acompañados con queso ¿Qué otro ingrediente vamos a tener? ¿Sal y pimienta? Sal y pimienta, el queso parmesano Para hacer el puré un poco Y para terminar los langostinos Pasta de ajo Tenemos mantequilla de ajo para hacer el puré Tenemos cremita de leche para hacer el puré Y el aceite pues para saltear los langostinos y la carne ¿Aproximadamente cuántos gramos vamos a utilizar? Mencionabas de los langostinos al inicio Pero de la carne como está El solomo, a ver En este caso tenemos 4 o 5 langostinos Y que es como la media porción de langostinos Y tenemos 250 o 300 gramos de carne de res Es un plato para una persona que come bien Que come bastante Es un plato que tiene aproximadamente 400 gramos para consumir Entonces es para una persona que es de buen apetito No cualquiera se come en mar y tierra Los ingredientes en la mañana de hoy son para una persona Para una persona Sí, es una porción para una persona Listo ¿Cómo iniciamos, Manuel? Bueno, lo primero que debemos hacer es montar el puré de papa Entonces tenemos el agua Vamos a montar el agua y le vamos a poner un poco de sal Listo ¿Aproximadamente cuánto de sal? No, al gusto Al gusto de cada uno Un poco Vamos a picar las papas Pelarlas y picarlas Previamente las pelamos y las lavamos Correcto Para que nos quede Para que nos cocine un poco más rápido Pues las picamos Podemos echarlas enteras Pero si las picamos nos va a cocinar un poco más rápido Claro que sí ¿Por qué vamos a utilizar para esta receta, Manuel? Papa criolla y no la papa tradicional Que casi siempre tenemos en casa La papa criolla es mucho mejor Tiene muy buen sabor A la hora de mezclar la crema de leche y el parmesano Combinan súper bien La diferencia entre el puré de papa normal y el puré de papa criolla es abismal La papa sucia normal, la papa pastusa la que conocemos Pues tiene mucho más almidón Es un poco más pegajoso a la hora del puré Esta nos queda muy suelto, muy fresco, muy cremoso Y acompañado con la mantequilla, la crema de leche y el parmesano Nos va a dar un resultado exquisito Claro que sí Entonces tenemos nuestras papas criolla ¿Cuántas papas utilizamos para este puré? Para una porción con 3, 4 papas tenemos suficiente ¿Las dejamos a fuego lento? Las vamos a dejar a fuego alto para que nos cocine En el tiempo que vamos haciendo el mar y tierra también Listo, bueno Mientras dejamos nuestras papas ¿Con qué elemento podemos seguir? Voy a dar una explicación muy breve De lo que es la de miglas y la veluté De cómo la podemos hacer en la casa de una manera muy sencilla Y la veluté es sencillamente un caldo de pollo espesado Perdón Montamos un caldo de pollo previamente Con hueso de pollo Con agua Con fina hierbas Le ponemos un poco de sal Una vez que ya tenemos este caldo hervido Lo vamos a espesar con rousse Mantequilla y harina Ya tenemos la veluté Y la idea es que tenga ese color y esa textura Esta textura Al final ya le vamos a poner un poco de crema de leche Para hacerla pues más suave, más cremosa Y la de miglas Que es una salsa un poco más trabajada Se hace con O sea, con Lo que nos queda en la cocina En la cocina todo se reutiliza Entonces lo que nos queda de la limpieza de los solomos De la limpieza de todas las carnes Esta fibra nosotros la reutilizamos Y hacemos la salsa de carne Tostamos para extraer la grasa Y luego la montamos en un caldo Entonces cuando ya tenemos el caldo de carne Muy fuerte Con una sustancia muy fuerte Vamos a espesarla con lo mismo que espesamos la otra Con el rousse Que es una mezcla de mantequilla y harina Tú decías que en la cocina todo se reutiliza Esta salsa a base de carne También se utilizan los gorditos Eso es lo que te decía Los pedazos que no son bien presentados para el blanco Correcto Todos esos segmentos de carne De la limpieza de este solomo Todos esos segmentos de carne De fibra Incluso si tenemos por ahí huesos de res Todo eso hace parte de este caldo Y de esta salsa Listo Claro que sí Bueno Entonces mientras tenemos nuestras papas ¿Qué podemos adicionar? ¿O qué podemos ir adelantando? Bueno Ya nos explicaste ¿Cómo serían estas salsas? Que son la base Para la receta Del día de hoy Mar y tierra Entonces vamos a empezar a cocinar nuestra carne Vamos a poner el sartén a fuego alto Para que nos caliente rápido Y le vamos a poner un poco de aceite Muy poco porque no queremos freír más Queremos saltear O sellar Sellar la carne Aproximadamente una cucharada de aceite Sí Una cucharada de aceite ¿Qué tipo de aceite estamos utilizando? Nosotros procuramos por utilizar aceite de girasol o de soya Que son aceites mucho más suaves al aceite normal vegetal Que con el frío se va a poner Se va a compactar Y se va a poner muy Muy seco No queremos eso Previamente tú ya tenías condimentada el solomo Condimentada la proteína Sí En lo posible la carne de res Sí la condimentamos con tiempo Lo que es carne de res Carne de pollo de cerdo Preferimos condimentarlo con un poco más de tiempo El marisco no Porque se nos seca Al contacto con la sal Ya empieza a deshidratarse La carne de res Ya previamente Sal, ajo Y un poco de hierbas Se puede dejar de un día para otro Reservándose en la nevera Se puede dejar de un día para otro No hay problema Se puede dejar de un día para otro Y no vamos a tener problema Entonces vamos a poner la carne En la sartén Listo Esta es la porción adecuada Para un adulto Nosotros nos vamos a nuestro primer bloque de comerciales Mientras la carne está en su punto exacto Pero ustedes no se despeguen Porque ya llegamos con mucho más Aquí en nuestro programa En la cocina Ya volvemos Continuamos con nuestra receta Mar y tierra Que está preparando El chef del día de hoy Manuel Gaviria Bueno Manuel Nosotros teníamos unas papas criollas Para hacer ese puré de papa Y ya están en su punto Las teníamos en agua hirviendo Ya las tenemos en el punto exacto La idea era solamente triturarlas Sobre este recipiente Y también tenemos nuestra carne Nuestra carne asando Que ya selló perfectamente A temperatura alta Se puede lograr que esté rápidamente Ok Dependiendo el término que queramos Que nuestro comensal Quiera la carne Igual es mejor tenerlo en un término alto Para que la carne selle Y no nos bote los jugos Claro que sí Ya teniendo la papa para el puré Pues vamos a empezar a darle término al puré Pero mientras terminamos este puré Vamos a cocinar los langostinos Listo Entonces lo que vamos a hacer Es que ya los tenemos sazonados Con sal y ajo Vamos a ponerle un poco de aceite A la sartén Muy poco Una cucharada No nos debemos exceder en más El proceso de lavado de los langostinos No puede estar mucho tiempo Fuera del refrigerador Correcto Hay que trabajar ese Hay que trabajar Hay que trabajar Sobre esa temperatura De los productos No debemos estar haciendo Ese cambio de temperatura Porque se descompone Entonces ya tenemos Una vez que tenemos la papa cocida Vamos a ponerle un poco De mantequilla de ajo ¿Cómo hacemos la mantequilla de ajo? Chef, pero ¿por cuánto tiempo Vamos a tener los mariscos? Los mariscos tienen una cocción muy lenta Es cuestión de dos minutos Un minuto por cada lado Y ya están listos ¿Y es recomendable cómo lavarlos en casa? Se le retira el exoesqueleto El exoesqueleto o la cáscara Se le hace un corte superficial por encima Para sacarle su sistema digestivo Y luego se juega con abundante agua ¿Igualmente también se pueden conseguir ya lavados? Sí, también se pueden conseguir lavados Pues salen un poquito más costosos Pero también ya se pueden conseguir lavados Entonces te decía Vamos a terminar el puré Al puré le vamos a poner un poquito De mantequilla de ajo Para hacer la mantequilla de ajo Es mantequilla normal Un poquito de pasta de ajo Que le hacemos con ajo licuado Con aceite Y revolvemos ¿Cuánto es mantequilla? ¿Cuánto vamos a utilizar de mantequilla? Dependiendo de lo que vayamos a utilizar Por una cucharada de mantequilla Podría ser media de pasta de ajo ¿Sí? Una vez que ya tenemos esto revuelto Nos va a dar este producto Que es la mantequilla de ajo Vamos a ponerle un poquito a la papa cocida Vamos a ponerle un poquito de crema de leche ¿Qué sabor le da esa pasta de ajo? El ajo le da muy buen sabor a todas las comidas El ajo a lo que tú le pongas ajo Va a quedar estupendo Listo, pero podemos ir mostrando a la cámara Lo que estamos preparando en estos momentos Recordemos que tenemos Nuestro puré de papa criolla Mantequilla y pasta de ajo Que la pasta de ajo se puede hacer muy fácil en casa Un poco de crema de leche Y la pasta de ajo que es ajo y aceite Ajo y aceite Se puede tener en la casa para tenerla en la nevera Para tenerla ahí, para utilizarla para lo que se desee Y al final le vamos a poner un poquito de parmesano Para asentarle la sal al puré Mostrémosle a la cámara cómo va quedando Ya que tenemos el puré listo Ahí ya es que queda una mezcla homogénea Ok ¿Cómo nace esa pasión por la cocina, Manuel? Es como esa satisfacción de sacar ese plato Y que te llegue ese plato limpio Yo creo que eso es todo para un cocinero Que vos saques un plato Y que te llamen de la mesa Una persona que está pagando tanto por un plato Y te diga Y quedó muy bueno, muchas gracias y volvemos Yo creo que esa es la satisfacción para uno Yo llevo 12 años en la cocina y me enamoré de este oficio ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en este mundo gastronómico? No, todas Cada momento es una experiencia espectacular para uno Cada momento hay que vivirlo como si fuera el último Para mí la cocina, pues lo es todo Aparte de que es mi modo viviendo Es que el empleo con el que estoy sacando mi familia adelante Pues estoy muy agradecido Porque lo hago con pasión, lo hago con amor Entonces trabajar esto es un paseo Listo La idea es que esta mezcla quede totalmente homogénea Que quede homogénea Vamos a retirar la parte para terminar de... Para terminar nuestros platos acá, ¿no? Ya la carne estuvo Entonces le vamos a poner un poco de salsa La idea es que selle completamente la carne A la carne le vamos a poner la salsa de carne La de miglas Listo Todavía no vamos a adicionar la otra carne La otra salsa, perdón Vamos a dejar que acaben de cocer un poquito los langostines Yo creo que ya estuvieron en su punto Ahora sí vamos a ponerle la... Ya te entendí La salsa para cada tipo de carne o proteína Sí, tenemos una salsa diferente, correcto Esta ya la podemos apagar porque ya estuvo Y a la veluté le vamos a poner A los mariscos Los mariscos van muy bien con salsa blanca Aunque hay una salsa que es hecha con salsa A base de mariscos que se llama fumet Perteneciente también a la cocina francesa En este caso no lo vamos a hacer Esa es la salsa con la que se hacen las cazuelas Las salsas marineras Los bisquets Listo chef, pero mientras está en ese punto exacto Nuestra salsa con los mariscos Nosotros vamos a ir a nuestro segundo bloque de comerciales Y ya regresamos con mucha más información gastronómica Recuerden que nos pueden seguir por nuestro fanpage Como en la cocina Telecafé Ya volvemos Y regresamos a la parte final Desde el restaurante Bar La Parrilla Argentina Aquí en el municipio de Dos Quebradas Con esta receta Mar y Tierra Bueno, ya tenemos nuestras dos proteínas Con una salsa previamente cocinada La idea es tener una temperatura a fuego medio Para que no se nos vayan a quemar ya En el momento que tenemos nuestras carnes al punto Si, a la hora del emplatado es importante Que las carnes no estén secas Que las salsas no estén demasiado espesas Porque con el frío la salsa se espesa Entonces, en lo que le sale en el plato al comensal Y en lo que se lo come se va a espesar demasiado Entonces, tratamos de que la salsa salga muy ligera ¿A qué hora del día podemos consumir este plato, chef? Preferiblemente en las horas de la tarde Puesto que la carne a muchas personas le cae pesada Y no se alcanza a digerir en la noche Si lo puedes comer a las 6 de la tarde Pues estaría muy bien Pero ya para las 10 de la noche No es un plato recomendable ¿Y con qué día lo podemos acompañar? Con un vino tinto, un carne de soviñón Sería excelente por la salsa de vino tinto Que esta salsa... La salsa que va acompañada con la carne Es una salsa de vino tinto Entonces, iría muy bien con una salsa... Con un vino tinto Claro que sí Entonces, llegó el momento que todos estábamos esperando Y es el momento del emplatado Vamos con nuestro puré de papa criolla Vamos a acompañar con un par de queneles de puré A eso se le dice queneles Los queneles los vamos a poner en el medio del plato Para que eviten que las salsas queden en contacto una con otra Queremos que cada proteína se diferencie Y que se diferencie con su salsa Entonces, ya tenemos dos queneles de puré de papa Que creo que es suficiente Porción para una persona Y vamos a poner nuestros langostinos Claro que sí Que para el día de hoy utilizamos cinco langostinos Cinco langostinos Que es como la porción ideal para una persona ¿Qué sabor proporciona esta salsa? Esta salsa es una salsa muy suave La salsa de chamel es una salsa muy suave Que se utiliza para gratinar Tiene un sabor intenso a pollo Al cocinar un poco el langostino en él Pues claro, nos va a aflojar un poco de sabor a mariscos Pero fuertemente es un sabor a pollo Le vamos a poner un poco de queso parmesano por encima Que le da muy buen sabor Por favor No solo a ese, sino a diferentes tipos de comida Todo lo que le pongamos parmesano Son glutamatos Lo que es el parmesano Lo que es la tocineta Lo que es la crema de leche Son elementos que le van a dar muy buen sabor A todo lo que cocines Y para finalizar Vamos a poner nuestro solomuerres Medalloncitos de solomuerres Recordemos que las salsas son todos esos desperdicios O partes de la carne que no utilizamos Para nuestra receta Es una salsa que tiene un sabor a carne muy fuerte Y se acaba de cuadrar la salsa con vino tinto Esta salsa lleva sabor a carne y vino tinto Una vez que tenemos el plato Vamos a terminarlo con un poco de perejil Ya sería como el toque final para la decoración Y ya tenemos nuestro maritierra Chef, muchísimas gracias La invitación a todas las personas Para que disfruten de estos y muchos más platos Desde este restaurante Qué bueno que vengan a visitarnos Estamos ubicados en el barrio Valer de Dos Quebradas Carrera 16, número 1654 Estamos dispuestos a atender todos sus eventos Ya sea en el restaurante o en su casa Pueden llamarnos al teléfono 330-2998 Dispuestos a atenderlos Y con mucho gusto Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias a usted Y a ustedes por haber estado conectados Con la señal del canal regional Telecafe Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden que recorremos el eje cafetero Destacando lo mejor De la gastronomía que se gesta acá En este pedacito de tierra de Colombia Recuerden que soy Jackie Caby Y nos vemos en otra ocasión Aquí en nuestro programa En la cocina Que tengan una feliz mañana El anterior programa Fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV